Bueno, pues la verdad es que esperaba conseguir los tres puntos. Lo teníamos ahí como el reto para aproximarnos arriba a la cabeza, más. Y bueno, ha sido un punto un poco... que te quedas con cara un poco de disgusto, ¿no? Porque creo que al final podíamos haber, o hemos merecido más. ¿La jugada del 3-2, la jugada de Fabián, no sé si es aquí en Comunidad de Verde? No, no la he visto, no la he visto. Lo que sí me han comentado que no era fuera de juego, me lo han comentado varias personas, pero no lo he visto y no puedo decir a ciencia cierta si era o no era. Es una pena, ¿no? Porque al final, claro, es un poco que habrías puesto los tres puntos y habrías un poco méritos que ha tenido el equipo. Sí, yo creo que hubiera hecho justicia a los méritos que hemos hecho, sobre todo en la segunda parte, y hubieran sido dos puntos más, pero bueno, esta liga es así. Los hábitos siempre, a veces, equivocan a favor, otras veces en contra. Bueno, hay que digerirlo de esta manera y a luchar, a seguir luchando, a ir a Tarragona a conseguir los tres puntos. Sí, 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 sí. Lo estábamos gritando desde el banquillo, que estaba el segundo palo solo. Pero bueno, a veces ha sido en ese lasus que hemos cambiado a lateral izquierdo, pues ha entrado Mójica, y en ese lasus nos han pillado, pero sí que ha sido una falta de coordinación en los marcajes. Pues mira, yo creo que si tienes un jugador con una brecha y sangrando en la frente, el árbitro, si lo ve, lo debe de parar. Otra cosa es que no lo haya visto, no lo sé, pero evidentemente si lo ha visto, era evidente que estaba sangrando y bastante, pues si lo hubiera visto, me imagino que lo hubiera parado. ¿Y en la segunda parte, en la jugada que queda en el delantero de Comercio en el suelo, ¿te planteas que de los jugadores lo tiran fuera, o al revés, o pediste que sigan en la jugada? No, no, es el árbitro el que tiene que decidir. Yo creo que es el árbitro. Yo creo que no había nada en especial, no había nada en especial en el jugador. Muchas veces, oye, cada uno utiliza sus armas, y si el árbitro no las ve, que son armas que cortan el juego, pues es su falta técnica, no nuestra. Para eso está él, ¿no? Pero bueno, yo creo que el árbitro, pues, hoy ha tenido algún error y otros días ahora ha tenido muchos acertos, como nosotros, los entrenadores, y como los jugadores. A veces aceptamos y otras veces erramos. Sí, me quedo con lo positivo, que hemos tenido numerosas ocasiones, por lo menos a nivel ofensivo, y hemos generado oportunidades. Hemos entrado bien por las bandas, que era lo que teníamos previsto. Nos ha faltado ese acierto final. Yo creo que Juan Villar ha tenido... Otros días tiene una y la mete, y ha tenido varias y no la ha metido. Pero bueno, yo creo que hemos hecho lo que queríamos, menos el resultado. Sabíamos que podíamos hacerles daños por las bandas, lo hemos hecho, pero nos ha fallado el resultado. Porque él ha llegado, y bueno, ha metido dos, tres goles en dos partidos, no está en un buen estado de gracia, un poco más por el gol. Sí, 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 está goleando, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que necesitábamos goles, nos los está poniendo. Ahora necesitamos goles y que nos hagan también ganar, ¿no? Yo creo que todo llegará. De acuerdo. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.